Tuzos rechazaron ofertas millonarias por Álvarez y Sánchez Los Tuzos solo venderán a Kevin Álvarez y Eric Sánchez a algún equipo del viejo continente. De acuerdo con Multimedios, los Tigres habrían puesto una oferta por ambos canteranos. Sin embargo, fue descartada por la directiva del Pachuca. El lateral fue el primero en estar en la órbita felina, pero el seguimiento que tiene desde el viejo continente pesa más que cualquier cañonazo de dólares de los felinos. En el caso del chiquito, aseguran los Tuzos habrían pedido 10 millones de dólares por su mediocampista, algo que la UNL también consideró impagable, por lo que cortaron las negociaciones de Tajo. Ambos jugadores dejaron un buen sabor de boca en los minutos en los que vieron acción con la selección mexicana, por lo que en la Bella Irosa confían que tarde o temprano llegue una oferta concreta de Europa para exportar a más talento de caza en este mercado. Con información de Alejandro Velázquez ¡Suscríbete al canal!